es el número 5 ya ha quedado en ese hoy eso aquí en la ureña eso ahora a hablarlo ahí porque todos los días se quedan 6 7 vehículos en la calle principal eso calle vertel de la ureña la calle principal esto no tiene doliente por aquí mira sacándolo claro que hay que remolcarlo ya hoy es el número 5 que se queda ahí eso ahí se quedan todos los días 456 vehículos que no conocen del charco